Hay una sorpresa, pero no se las puedo decir. Ejercicios. ¿Cuál es tu mayor anhelo? No sé, tengo tantos. Quiero llegar a Hollywood. Amo esas pecas. ¿Se ven las pecas de ahí? Están llenas de pecas. Tengo el pecho lleno de pecas, chicos, miren. A ver si las ven. ¿Se ven? Casi más muestro. Soy pecosa de acá en la nariz y en las mejillas cuando tomo sol en verano. Pero no tomo sol. Pero si tomo sol, me salen. Silvia, ¿no te das una idea de cómo me pones? Ay, bueno. Me acabo de dar cuenta que Nazarena te copia. Sí, siempre me copia Nazarena. Siempre, siempre. Esta noche voy a soñar con tus tetas. Chicos, ¿qué les pasa con las tetas a ustedes? Tienen una cosa, no sé qué. ¿Será de cuando uno es chiquito que toma el pecho a la madre y le queda esa obsesión por las tetas? Silvia, ¿es verdad que tuviste un romance con Marcelo Tinelli? No. Siempre dije que no. Siempre lo dije. Siempre dije que él tiene un perfil muy alto, chicos. Muy alto. Primero y principal, no sé si yo le hubiera agradado. Ahora no, está con Guillermina, pero en su momento yo lo conozco hace 30 años. Pero yo no sé si yo le gustó a Marcelo. ¿Entendés? ¿Qué se piensan? ¿Que yo digo, ay, quiero salir con vos y salgo con vos? No. No, por ahí no. Siempre con el que quise salir, sí. Es verdad. Porque los dirijo yo, entonces obviamente salgo. Pero no lo elegí yo a Marcelo. Ni él me eligió tampoco nunca a mí. Y creo que él tampoco me elegiría, y yo tampoco a él. Porque los dos tenemos perfiles muy altos, ¿entendés? Él tendría que bajar el perfil y no lo va a bajar. Y yo tendría que bajar el mío y tampoco lo voy a bajar. Él es Tinelli y yo soy Suler. Ninguno va a bajar el perfil. Entonces jamás podremos estar juntos. Es simple. Se cae de maduro. Es algo que no se podría dar, entiéndanlo. Es ilógico. Es algo que no se puede dar. Pero es hermoso. Es lindo. Parate si vemos todo tu cuerpo. Oso. Nada. Nada, nada. Nada, nada. Todo ella. Ahí ha iniciado. Nada, nada. Todo ella. Y los huevos, además. Te veo haciendo los vivos desde un palacio. Ay, ¿te imaginás en un palacio? Ay, qué linda. Un palacio. Qué un palacio. Un jacuzzi todo lleno de espuma. Y revoleando así. Revoleando las piernas. No, 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 no. ¿Tomaste merca o no nunca? No, nunca. No conozco la droga. No me interesa. Ni la marihuana. No. No esas cosas. No. No sé por qué. Nunca se me dio. Tampoco me convidaron. Nadie. Debo... Se deben dar cuenta que los mando de mierda de uno. Si me llegan a convidar, ¿sabes qué? No. Se mandó un cana. Mal. Jurado. 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 Interactúas. Si interactúo, me bajo, me pongo a hablar, me siento arroba tuyo, me pongo a hablar. O te hago subida al escenario, te hago juegos. La televisión está sola. Ahí hay una lucecita roja y millones de personas te están mirando, ¿entendés? Es más masiva en la televisión. Y el cine es... Cine tenía que haber hecho yo. Me llamó Luis Ortega para hacer cine. Monoblock. La película Monoblock, ¿se acuerdan? Con Graciela Borges. Pero al final tenía que hacer una escena lésbica con Graciela y no me iba a salir. Sé que no me iba a salir. Y dije que no. Y al final mi papel lo hizo Evangelina Salazar. Lo hizo la madre. ¿Qué pensás de todo este quilombo del feminismo? Sí, que es un quilombo... No saben qué hacer, hablan de... Antes era más lindo. Ustedes dirán, ay, antes no se hablaba, se ponía todo abajo del alfombro, se topaba todo. Pero era mejor, ahora se habla mucho de todo. Es un quilombo, mucho, mucho. No, no se puede. Juguito naranja, chicos. Tírenme en corazones, a ver. Estás más buena que comer asado los domingos. Tengo una gana de comer asado... Que me muero. Si te llaman del bailando... Obvio, ojalá me llamaran. Pero como jurado, para bailar no. No, no estoy escabeando. Estoy tomando jugo de naranja. Como jurado, sí, obviamente. Es el escalón que me falta. No sé por qué me hace esto Marcelito Tinelli. Es una maldad lo que estás haciendo Marcelo Tinelli, ¿sabés? Porque vos cumplís sueños. Y no estás cumpliendo el mío. Y vos sabés que doy perfecta para el jurado. Lo sabés perfectamente. Pero no importa. Dios ve todo. Por eso a veces pasan cosas. Pregúntate. ¿Por qué? Sos re buena mina. Sos hermosa. Gracias. Ay, qué de corazones que me ponen. Dios. Bombacha de culote. No, nada. Ay, qué de corazones. Te mando un beso desde La Plata. Mirá que de corazones. Es. Ahora se va. Ahora en unos segundos se va a cortar, pero sigo. No se vayan, ¿eh? ¿Tenés dos anteojos? Sí. Tengo estos oscuros y abajo los de leer. Porque yo tengo... Se escucha. Tengo atismatismo y presbicia, les decía. Por eso uso dos lentes. ¿Sabes? Tengo a limpiar. Señor. No.